¡Suscríbete al canal! Sus curvas, su cuello, su olor. Quisiera tocarla durante todo el día. Hace unos sonidos, padre. Cuando pongo mis manos sobre ella, la cojo y deslizo mis dedos. ¿Padre? No te muevas. Tú quédate aquí. Y tranquilo, ¿eh? Yo vuelvo enseguida. Lo sé. Yo también detesto el olor a norteño. Oh, Dios mío. ¡Gracias! ¡Nueve años esperando por estos dos segundos de gloria! ¿Eres tú? ¡Ja ja! ¿De verdad? Joder, todavía se chupa, cabrón. Anda, pasa, pasa. Pasa. Ha venido Irene. ¿Irene? Joder, claro, ¿por? ¡Oh, wow! No querías que viniera, ¿eh? No, está bien. De todas formas, se ya confirma antes que tú, ya que tú nunca lo hiciste. ¡Oh! Toma, algo para la mesa. ¿Qué es esto? ¡Oh! Manipular con cuidado. Es vino gourmet. Nunca tuviste gusto para el vino, ¿verdad? Oye, ¿lo conoces a Hugo, no? ¿Hugo? No te enteras de nada, tío. Bebé de Lorena. Mira, ¿quién ha llegado? Buenas. Hola, César. Un sitio es que se me queman el vino. Hola, eh, perdona. Hola, eh, ¿hablas español? Español, eh, 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 poco, poco, poco. Ah, perfecto. Mira, eh, estoy buscando la plaza mayor, o sea, la plaza donde están todos los restaurantes, donde la gente va a pasearse, todo esto, no sé si la conoces. O sea, antes he estado por allí, pero me parece que no tiene que ser porque, pues, o sea, me he estado dos vueltas montando un montón de vueltas. Sorry, maatje, ma, aquí, ¿vuelos que yo te entiendo? ¿Verdad que yo te entiendo? Luego de un poco más de que me hagan. ¿Porque? Ya, otra vez, luego de un poco más de que me hagan. ¿Nó, luego, luego? ¿Qué? ¿Qué? No, no, ¿hieres aquí?